¿Qué tal? Muchas gracias, Leslie. Buenos días con todos. Bienvenidos a este evento de Miércoles el Exportador. En este caso, como ya me han presentado, estaré a cargo de la exposición Gestión de licencias y permisos para exportar usando la plataforma BUSE. Pertenezco a la dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas, dirección que está a cargo de la gestión de la plataforma tecnológica de la BUSE. ¿Qué es BUSE? Las siglas son Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esta presentación constará de dos partes. La primera parte, la parte teórica, algunos conceptos referentes a la plataforma BUSE, donde se gestionan estos permisos a través del sistema. Y la segunda parte será un caso práctico, cómo ingresar nuestro registro a través de la plataforma BUSE. Muy bien, empezamos. Ok. ¿Qué es la BUSE en sí, no? Quería comentarles cuando tienen que hacer un trámite de importación o exportación. Entiendo que acá es un evento más de exportación, ¿no? Los exportadores. Pero en general, importación o exportación de una mercancía, aquí viene la precisión restringida. Para ingresarlo al país o sacarlo del país, uno necesita un permiso especial de una entidad competente. ¿Qué es una mercancía restringida? Hago la precisión. Es toda aquella mercancía que se necesita importar o exportar que requiere de un documento autorizante de una determinada entidad. Puede ser un certificado, una habilitación, un registro sanitario, entre otros. Porque también hay mercancías que no necesitan ningún documento autorizante para el ingreso o salida del país. También de repente han escuchado otro término, que es mercancía prohibida. Es toda aquella que simplemente no ingresa ni sale del país. En este caso, en la BUSE, nosotros gestionamos todo lo que son mercancías restringidas. Por ejemplo, cuando uno quiere importar armas del extranjero, va por aduanas, compra y lo dejan pasar así nada más. No, ¿verdad? Van a necesitar primero un permiso de SUCAMEC, de esta entidad, que les va a autorizar el ingreso de esas armas y esta entidad tiene sus procedimientos. Es decir, preguntará para qué fines son, etcétera, ¿no? Y la entidad SUCAMEC evaluará. Igual, si quiero emprender un negocio y quiero exportar algún producto, por ejemplo, café, hacia Europa u otro destino, este producto, cuando pase por aduanas, va a requerir de un permiso especial, porque es una mercancía restringida, ¿no? Y adicional, en el puerto de destino o en el país destino, les va a pedir una serie de requisitos. Para estos casos, cada entidad del Estado, como tal, tiene asignada la responsabilidad de fiscalizar esos bienes antes de que salgan del país o que ingresen al país, con la finalidad de proteger nuestra diversidad, como en el caso de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, entre otros, y protegernos a nosotros mismos, como el caso de armas, más juguetes, etcétera. La plataforma BUSE es una solución tecnológica cuya utilidad es que se tenga un solo punto de acceso para todas las operaciones de comercio exterior. Desde el año 2011, por ley, por decreto supremo, todo este procedimiento para obtener el permiso se hace desde la ventanilla única de comercio exterior, lo cual es totalmente electrónico. Esto no quita a la entidad responsable a su cargo de velar por estas autorizaciones y permisos emitidos, la responsabilidad de su fiscalización. En la plataforma BUSE hablamos netamente del trámite como tal, para facilitar el comercio exterior. La ventanilla única de comercio exterior incorpora procedimientos TUPA de la entidad. Los TUPA que son texto único de procedimientos administrativos. TUPA relacionados al comercio exterior. Ese es el CORE, el giro de negocio de la BUSE. Actualmente tenemos incorporados 369 procedimientos administrativos en los diferentes componentes de la BUSE. En un momento voy a detallarlos, los que están viendo acá en la imagen. Y trabajamos también con 21 entidades públicas y 21 entidades certificadoras. Ok, aquí estamos apreciando en el dibujo, bueno, la BUSE va creciendo cada vez más. Tenemos diferentes componentes, acá estamos viendo mercancías restringidas, origen, portuario, zonas económicas especiales, entre otros, ¿correcto? De repente vamos a avanzar un poquito más, vamos a, acerca de mercancías restringidas. Ya les comenté que es una mercancía restringida. En este componente va a permitir obtener las autorizaciones de ingreso y salida de mercancías en el país. Toda esta zona roja son las entidades que van a beneficiarse de las mercancías, de este componente de mercancías restringidas. Está Senasa, Sanipes, DIGESA, MTC, DIGEMIT, Subcame, Produce, CEFA, entre otros. Muy bien. El componente origen. ¿Qué me permite hacer aquí en este componente origen? Certifica que tus productos son originarios del país y goza de beneficios al ensalario. Se utiliza para la certificación con las entidades. Menor pago de impuestos para los clientes en destino, es decir, no para los exportadores, sino para los clientes en destino, los beneficios, por los beneficios al ensalario es que se le da, ¿no? ¿Cuántos acuerdos comerciales tenemos? 22 acuerdos comerciales del Perú. El componente portuario, en un momento después, ahorita estamos en la parte teórica, después le voy a pasar a mostrar la plataforma donde también van a ver, van a visualizar, ¿no? Cada componente. El componente portuario tiene que ver con el arribo y zarpe de los buques. En todos los puertos, sean marítimos o subliales. El mayor tráfico, es decir, la demanda, lo tenemos en la selva, porque la mayoría de trámites es a través de embarcaciones. Y ahí se controla el arribo o zarpe de navío y salen mañana, tarde y noche. O sea, lo usan para todos los ríos como medio de comunicación. Ahora, si hablamos de volumen, ahí sí sería el callao, porque por ahí ingresan todos los productos y sale la mayoría. Para poder atracar en un puerto, necesitan una autorización. Está para esto el componente portuario, el cual ayuda en la gestión electrónica de aquellos trámites que requieran una embarcación para su recepción, estadía y despacho en los puertos. Muy bien. Tenemos también otros componentes. En este caso, son... Ah, por cierto, aquí está relacionado también todo lo hemos puesto con colores, ¿no? ¿Quiénes son nuestras entidades certificadoras para emitir un certificado de origen? Tenemos las cámaras de comercio, las diferentes cámaras de comercio de las regiones, la Sociedad Nacional de Industria, ADEX, entre otros. Para lo que es el componente portuario, tenemos la Autoridad Sanitaria, Marítima, APN, Autoridad Portuaria Nacional, Migratoria, lo que es dentro de MTC, la Dirección de Transporte Acuático. Ellos tienen trámite con nosotros en nuestro componente portuario. Tenemos también las zonas económicas especiales. En este caso, solamente tenemos afiliado a lo que es zona Sofratatna, ¿no? Muy pronto van a estar afiliándose también otras entidades. ¿Qué más tenemos? Tenemos estos dos módulos que vemos, lo hemos agrupado del mismo color porque tiene mucha referencia a lo que son servicios logísticos. Lo que es MISLO es un módulo de información de servicios logísticos. En este módulo se encuentran tarifas, precios de los servicios de los operadores logísticos del comercio exterior. Las tarifas que publica el agente de aduanas, qué tipo de servicios tiene, cuánto cuesta. El MISLO es vinculante, quiere decir que el monto que figura ahí es el monto que debe cobrar. El área de facilitación está brindando capacitaciones también específicas al respecto, ¿no? Esta es una capacitación general acerca de la plataforma BUSE, pero más adelante les voy a mostrar también si están interesados en tener más información al detalle de cada uno de estos componentes, también cómo se inscriban, ¿no? Las capacitaciones que se brinda, que brinda MISLO. Este componente mío es un módulo de intercambio de información entre operadores. Está dentro del portal logístico. Acá gestiona el endoce en procuración y autorización comercial. Este módulo es para la importación en realidad, ¿no? Bueno, ustedes más que todos son exportadores, no voy a ahondar mucho en ello. También tenemos, por acá le hemos puesto otro color, y está PromPerú, es nuestra entidad, con quien tenemos acceso a lo que es Perú Marketplace. Es una tienda virtual que está dentro de la sección gestión empresarial, ¿no? Aquí se exhiben sus productos en el mundo, es decir, hay una vitrina para nuestras pymes y MIPES para que puedan exponer sus mercancías a otros compradores de otros países. Entonces, PromPerú es quien difunde y proporciona esta página en otros países. Lo que es Epimex también está dentro, pues está de mismo color, dentro de gestión empresarial. Ayuda también a nuestras pymes y MIPES a su gestión productiva, lo que son stock compras, ¿no? Ahora, prontamente, prontamente, pues se le hemos puesto un color, un color plomito. Ya va a salir también, pronto a salir en operación este portal, el portal de acceso a mercado y lo que es gestión de riesgos, ya lo van a tener pronto a disposición de ustedes, donde se le vaya a brindar mayor capacitación de acuerdo al interés de ustedes, ¿no? Bueno, solamente como referencia, lo que es el PAN, portal de acceso al mercado, brinda toda la información que se necesita para importar como primera fase. Si se necesitan normas técnicas, si se necesitan requisitos de alguna entidad específica, reglas de origen, acuerdos, tratados, toda esa información se encuentra, lo pueden encontrar en este portal. Bien, ¿qué más tenemos en la BUSE, no? Contamos con una interoperabilidad, ¿no? Con la PIDE, con SUNAT, Alianza del Pacífico, con EFITO, ¿no? O sea, hay una comunicación. Lo que es interoperabilidad de Alianza del Pacífico, también se tiene incorporado este tema para todos los trámites que hacemos con dichos países, ¿no? Que es Perú, Chile, Colombia y México, ¿no? También tenemos que interoperar con la SUNAT al momento de desaduanar. La BUSE envía la información final que emiten estos componentes en los casos que corresponde para que SUNAT haga la validación de esa documentación y los usuarios puedan hacer el levante de su mercancía. También interoperamos con la PIDE para obtener información de SUNAT, la RENIEC, entre otras entidades, ¿no? Es así como nosotros vamos creciendo con la interoperabilidad. ¿Qué significa exactamente? Bueno, si ya tenemos toda la transmisión en digital, en internet, ¿por qué cuando llega a Chile, por ejemplo, necesitaríamos imprimir un documento, no? ¿Qué facilidad hay que Chile me reciba ese documento digital? Para eso está este tratado de Alianza del Pacífico. Justamente los cuatro países que forman parte de ese tratado. Han decidido aceptar las transmisiones electrónicas entre países. Esto un poquito más, por ejemplo, cuando sacan las autorizaciones fitosanitarias en la aduana de Chile, nos van a pedir una autorización porque saben que viene de Perú y porque esta carga ya tiene un número BUSE del Perú. Asimismo también, acá está por acá, contamos con una ISO de calidad en Mincetur y en la BUSE. Ventajas del uso de la plataforma BUSE, ventanilla única de comercio exterior. Tenemos lo que es la autenticación. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de qué forma nos autenticamos? Autenticarse quiere decir quién soy yo, ¿no? Indicar quién soy yo para poder acceder a este portal. Lo hacemos a través de una clave SOL. Si han escuchado, entiendo de la clave SOL, que nos proporciona su NAT, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahí tengo mi usuario y tengo mi clave. Esto permite, ofrece una seguridad, porque ya ha validado previamente por su NAT. Me dice quién soy, ¿no es cierto? Y puedo acceder desde un dispositivo conectado a internet desde mi casa. ¿Qué más tenemos? El pago electrónico. Nosotros tenemos una pasarela de pagos. ¿Ya? Si se afilian al pago electrónico, depende con qué banco se afilien. Tiene horarios de atención para los pagos de la BUSE. ¿Qué usa la pasarela de pagos de SUNAT aduanas? ¿Por qué? Porque existe un convenio interinstitucional con SUNAT, un instituto con SUNAT, que nos ha facilitado para pagar los trámites de esta ventanilla, ¿no? Aquí se genera un número de código, el código de pago bancario. Por ejemplo, ustedes en realidad tienen dos opciones, ir a ventanilla o pagar electrónicamente. Pero tratemos de utilizar esta última tendencia, empezar y a utilizar sistemas electrónicos para no estar yendo al banco en la medida de lo posible para que eviten también estar saliendo de su negocio. Solamente es cuestión de afiliarse a la pasarela de pagos de SUNAT por única vez y después ya acceden desde la comodidad de su casa, pagan, hacen cualquier pago electrónico. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que son, ¿qué más nos da la BUSE? Las notificaciones. Ustedes cuando ingresan por primera vez a la BUSE, les va a decir, ¿no? Identifíquese, ¿ok? Y ya jala los datos de la SUNAT, bien es cierto. Pero también nos va a decir datos adicionales, como por ejemplo, indicar un correo electrónico. Un correo electrónico, el personal que ustedes usen, ¿no? Con más frecuencia, solamente activan, indican y activan si quiero que me lleguen las notificaciones a este correo y listo. Cuando ustedes hagan su trámite a través de la BUSE, cualquier notificación les va a llegar a su correo electrónico. De hecho, también la BUSE cuenta con una herramienta buzón electrónico, pero eso es para que ustedes ingresan. No se ingresan a la plataforma BUSE, desde ahí van a poder acceder. En un momento les voy a mostrar cuando estemos en la página BUSE. Pero a veces, muchas veces no estamos dentro de la plataforma y más fácil nos llega una alerta a nuestro correo personal. Para ello, ustedes tienen que indicar que sí desean que les lleguen las notificaciones. ¿Qué más? Otra ventaja tenemos la trazabilidad. ¿Qué significa esto? Si ustedes han realizado un trámite, van a saber, van a poder mapear en qué estado está, en qué va mi trámite. Ya lo habrán derivado, ya lo está atendiendo un evaluador de la entidad, me han notificado, me han observado. ¿Qué está sucediendo? Toda esa trazabilidad lo pueden ver a través de nuestra plataforma. También nos otorga, permite otorgar certificados digitales. Por ejemplo, dentro del componente origen que les mencionaba, justamente sacamos la finalidad de sacar este certificado de origen. Y esta certificación lo firma tanto el exportador o importador y una entidad certificadora. Y eso lo hace de forma todo digital. Confirma digital. A través, nosotros contamos, la plataforma Buse cuenta con un software firmador gratuito disponible. Solamente lo único que tienen que hacer es tener su certificado digital. Esto sí, porque es propio, ¿no? Propio, algo que identifica, en este caso, a la persona empresa. ¿No es cierto? Entonces, pero sí emitimos certificados digitales. Pronto también dentro de la entidad CERFOR estamos trabajando un proyecto para certificados no CITES que se obtenga de forma digital, ¿no? Eso cuánto nos ayuda en, pues, en tiempo, en ahorro de papel, etcétera. Interoperabilidad. Bueno, ya les he comentado con quienes tenemos la interoperabilidad. Es decir, ya no tenemos que estar yendo a cada institución, ¿no? Simplemente todo viaja a través de servicios web, a través de los sistemas. Y, bueno, las capacitaciones virtuales. Si bien este es un evento de miércoles exportador que pertenece a Promperú, que al fin y al cabo también es Mincetur, nosotros como Dirección de Comercio Exterior, Mincetur, también brindamos capacitaciones. Dentro de nuestra página web, ya les voy a mostrar, pueden inscribirse para tener una capacitación específica acerca de alguno de los módulos que ustedes tengan mayor interés. Muy bien. ¿Qué más les puedo mostrar? Que tenemos un canal Buse, ¿no? Si de repente a ustedes les gusta más lo que son los videos, les pareció algo importante, algo que quieran ahondar más, entonces simplemente se van a YouTube, ingresan al canal Buse Perú y listo, ¿no? Aquí van a filtrar ponencias, videos, ¿no? Es con mayor explicación de repente y por temáticas, ¿no? Quieren solamente, yo solamente quiero algo de portuario. Ah, ok. Me voy acá. Ingreso y veo mi video con mayor detalle. Me dan más detalle acerca de lo que tiene este componente, ¿no? Etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Cuando ustedes, ¿qué más ofrecemos? Ofrecemos una mesa de ayuda. Es decir, cuando ya ustedes están haciendo algún trámite con nosotros y tienen alguna dificultad, dificultad, este, pueden contactarnos. La Buse, por si acaso, trabaja 24 por 7, ¿sí? A estos números telefónicos o a este correo, siempre precisando, indicando cuál es el inconveniente que tuvieran con la plataforma tecnológica, ¿no? Para poder brindarles ayuda. Esto sí, como digo, es 24 por 7. A no ser que tengan, esto quería comentarles un poco, a no ser que tengan, digamos, algo, una pregunta más específica que es, ya en sí del mismo proceso o algo con la entidad. Las entidades, nosotros sí facilitamos el comercio, ¿no? Y nos contactamos, les apoyamos en contactarnos rápido con las entidades, pero las entidades sí tienen ya sus tiempos, ¿no? Que manejan. Muy bien, y ahora sí vamos a ingresar al sistema, a la plataforma de la Buse. Ahora, ¿qué se necesita para acceder a la Buse? Bueno, ya les mencionaba que necesitan su clave SOL, un RUC activo, y el usuario SOL saben que contiene el usuario y una clave en cuanto al usuario principal. Ahora, puede ser para personas naturales o jurídicas. Si no tiene clave SOL, no va a poder ingresar a la Buse. ¿Por qué? Porque está asociada a un RUC, según indica SUNAT, ese requisito básico para poder ingresar a la plataforma. La clave SOL, ya saben que viene con su password, ¿no? Bueno, miren, acá les estoy mostrando, los usuarios con RUC ingresan a través de la página Buse, se loguean, se autentican, ingresando su usuario y clave SOL. Esos son para los usuarios. Y también extranet, ¿qué significa extranet? Para nuestras entidades, usuarios de nuestras entidades. Hola, estoy observando que dicen, está compartiendo pantalla. Disculpe, ¿están viendo mis diapositivas que se mueven? Estoy en la página 9. Continúo. Entonces, decía, para la autenticación en cuanto a extranet, sí, ya son para los funcionarios de las entidades, de las 21 entidades que tenemos trámites con ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos? También podemos autenticarnos de otra forma, con el DNI electrónico, ¿sí? Ojo, DNI electrónico, para lo cual hacemos a través de una plataforma de autenticación digital nacional, que es la EPAM. También deben tener, bueno, ya mencioné su DNI electrónico. El DNI electrónico cuando nos dan, nos dan también como una clave. Y sí, ahí debemos de tener una lectora, ¿sí? Ahí tenemos que tener una lectora de este DNI electrónico y con ello ya podemos acceder a la bus. ¿Ya? Ahora, la alta de ciudadanos, ¿qué quiere decir? O sea, cuando ustedes ingresan, cómo se registran, cómo se verifican y cómo crean, ¿no? Mencionarles también acerca del usuario secundario, ¿no? Hay un usuario principal y un usuario secundario. Usuario secundario, aquel usuario que voy a generar desde el usuario principal, ¿no? Por ejemplo, si soy una empresa X y mi bandeja como usuario es Sol, tengo mis tributaciones, declaraciones, información que solo le compete a mi empresa. Entonces, no quiero que el usuario que tenga la clave vea esa información. Solo quiero que vea los temas de la bus. Entonces, ¿qué hago? En la página de Sunat con el RUC y clave Sol se crea el usuario secundario y escogen la opción operaciones en la bus. En este caso, que yo quiera que otra persona haga mis trámites, ese usuario secundario va a poder hacer los trámites en la bus sin ver otra información adicional de la empresa. ¿No? Por ello es que utilizamos la autenticación de Sunat por un tema de seguridad, ¿no? Porque Sunat ya hace una validación previa. Otra ventaja de utilizar es que el usuario ya no tiene que estar digitando el nombre, DNI, dirección, teléfono, representante legal. Eso ya va a aparecer en la pantalla porque consumimos directamente desde los sistemas de Sunat. Ahí está la interoperabilidad, ¿no? Esta información. Ahora, ojo, si cambian algún dato, deben regularizarlo ¿en dónde? En la Sunat. Primero, antes de hacer el trámite en la bus, porque ya les mencioné, o sea, si ustedes van a la bus y dicen, ah, pero este de acá, no sé, ya no es mi dirección. Recuerden que nosotros jalamos datos de la Sunat, ¿sí? Entonces, en la Sunat es que ustedes deben hacer ese cambio y automáticamente se va a reflejar en la bus. Ahora, ¿esto por qué también? Recuerden que les mencionaba que habían diferentes componentes. Entonces, si ustedes ingresan a uno, no vamos a tener en bus que estar cambiando en un componente, en otro y en otro, ¿no? En cada uno, no. Basta, se cambian del principal que es de la Sunat y automáticamente se actualizan sus datos. Bueno, finalmente, recordar que en la bus se trabaja de forma totalmente electrónica y una de sus ventajas también son las notificaciones electrónicas, que ya les dije, ¿no? ¿Ok? Cuando el administrado tenga notificaciones al trámite, lo reciben también en su versión electrónica, pero también pueden recibir un correo alterno. Ya es obligación del administrado revisar las notificaciones en la bus, más que todo por el tema de plazos, ¿no? Para responder a tiempo, ¿no? O cuando tengan alguna, digamos, la entidad les observó en algo, ¿no? Le dice, no sé, falta tal documento o que me presiden tal cosa, entonces tienen que estar también atentos. Para eso justamente son las notificaciones. Este es un ciclo estándar de trámite en la bus. Entonces, les estoy mostrando para que en el momento de que hagamos, les muestre en la página, podamos entenderlo un poquito mejor. El administrado se autentica, ya les dije, mediante clave sol, y va a escoger el trámite, ¿no? El trámite que, en este caso de exportación, que necesita realizar, qué entidad es la que lo atiende, ¿no es cierto? Y listo. Una vez que registra su solicitud, ah, otro caso, ¿no? Les mencionaba también que ustedes de repente tienen dudas si es una mercancía restringida o no. Pueden hacer una consulta técnica. O sea, si tienen un producto y están en duda si el producto requiere o no requiere de un permiso de la entidad competente, pueden hacer una consulta técnica, ¿no? Por ejemplo, si es un determinado juguete que requiere de un permiso, se le hace la consulta digerse, ¿no? Depende de la entidad competente. Bueno, entonces, una vez que están en la plataforma y escogieron su solicitud, hacen el registro de la misma, ¿no? Ahí les van a poner todos los datos que necesitan respecto a la solicitud. También hay algunos documentos que deben adjuntar, que datos son obligatorios. Y la BUSA proporciona validaciones automáticas, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, quiere decir que, por ejemplo, si está, este, si ustedes guardan algo en su, en su, en la página, por lo tanto, les va a aparecer en la parte superior guardado satisfactoriamente. Si les falta algo, si les falta algún dato, entonces lo que va a hacer es indicarle, ¿no? Falta llenar e ingresar determinado campo en tal sección. Entonces, es bien intuitivo, ¿no? Hay validaciones automáticas. Se adjunta y, bueno, a eso se refiere. Y este de acá, por mientras tanto, viene a ser lo que es la solicitud, ¿no? Ahora, muchos trámites, la mayoría depende de eso, de la entidad, de su tupa de la entidad, son pagados, ¿no? Tienen un costo. Por lo tanto, el usuario, el administrado, llámese importador, exportador, va a tener que realizar ese pago electrónico, ya les dije de qué formas pueden hacerlo para que puedan acceder y pueda irse ya a la entidad, ¿no? Una vez realizado el pago, esto de acá se convierte a solicitud, es como si fuera un borrador, ¿sí? Ustedes están ahí en la buce ingresando y es simplemente un borrador. Ustedes pueden, digamos, ingresan hoy día y más tarde lo pueden completar, ¿no? Mientras no lo envían, no lo transmitan, está como un borrador, una solicitud nada más. Si ya transmitieron, hicieron el pago respectivo, luego se convierte en una SUCE, que es una SUCE, Solicitud Única de Comercio Exterior. Aquí, aquí ya entra el vínculo en sí con la entidad, ¿no? Entra el vínculo con la entidad. Entonces, es decir, hasta acá no, ¿no? Mientras sea una solicitud, la entidad todavía no lo ve. Si ya pagó, se genera automáticamente esta SUCE. Recuerden bien este término, porque luego cuando nos escriben a nuestra mesa de ayuda, es bueno que nos indiquen este numerito, ¿no? SUCE. Ya vamos a verlo dentro de un momento. Entonces, ya con esta solicitud Única de Comercio Exterior, se genera también un número de expediente, ¿no? Que jala de su trámite documentario de la entidad. Ya ingresó a la entidad, por lo tanto, ya fue asignado a un evaluador. Y en este caso, ya de acuerdo a los plazos, ¿no? Esto sí está registrado en su TUPA, cuánto es el plazo que corresponde evaluar. Entonces, va a ser la evaluación técnica. Si de ser el caso, en el mejor de los casos, automáticamente lo aprueban, ¿no? O de repente requiere alguna subsanación, algún documento no está claro, le faltó algo, etcétera, entonces les van a mandar una notificación y ustedes solamente responden. Responden la notificación y listo, ¿no? Vuelven a evaluar. Ahí se, hasta ese momento, cuando ustedes, si les notifican y ustedes están pendientes de su sanación, les dan un tiempo, ¿no? ¿Cuántos días tienen de subsanación? Pero ahí se congela el plazo también de todo el trámite. ¿Sí? Ya. Ahora, otra cosa de repente que no les comenté, hablando del pago. Cuando se genera el pago, el CPB, código de pago bancario, este código, tienen hasta cinco días hábiles, ¿sí? Repito, cinco días hábiles para hacer el pago, ¿ya? Ahora, eso, bueno, si es que lo quieren hacer de forma virtual, perdón, presencial, si quieren ir al banco todavía, pero si no, más rápido al toque, ¿no? Vía electrónica. Si no lo hicieran en cinco días hábiles, automáticamente ese CPB se expira. ¿Sí? Entonces, tienen que volver a hacer la solicitud. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Ahora, todo, cualquier cosa aparece en su buzón electrónico o la llega a la notificación a su correo que han declarado. Bien. Si dieron, o si la entidad, ¿no? Ya dio OK, validó y todo eso de ahí. Bueno, puede haber, genera ahí lo que se llama el documento resolutivo. En la buce van a ver la descarga de una hoja resumen, pero la entidad, les decía yo, que puede emitir, no sé, dependiendo lo que sea, ¿no? Un registro sanitario, un certificado, un permiso CITES, etcétera. Entonces, ahí va acompañado, eso se llama documento resolutivo, en el cual se pronuncia, ¿no? La entidad se pronuncia ya sea autorizando o denegando. Esperamos que siempre sea autorización, ¿no? Y a través, siempre lo hace a través de una notificación electrónica. ¿Correcto? Entonces, este es el flujo básico, como es estándar, ¿no? En que se hace un trámite en la buce. Ya, antes de pasar aquí, voy a mostrarles la página web. A ver, entonces, estoy mostrando la página principal de la buce. No sé si todos logran ver. ¿Ha cambiado mi página? Sí, solamente quisiera que me confirme en www.buce.gov.pe. Leslie, sí, sí podemos verlo, ¿verdad? Para continuar. Gracias. Entonces, esta es nuestra página. La página de la buce, ventanilla única de comercio exterior. www.buce.gov.pe. Justamente, miren, nos aparece como un slide, primera pantalla, ¿no? Es que tenemos una nueva app que lo pueden descargar a través de su celular, ¿sí? Lo pueden descargar a través de su celular y tener desde la comodidad, lo bajan en esa app y hacer su trámite respectivo, acceder a los diferentes componentes que les mencioné. Esta es la página, aquí está, si quieren un poquito más ingresar, nosotros, la normatividad, los servicios que brindamos. Por ejemplo, quieren saber, acá está, no, lista de mercancías restringidas, ¿no? Simplemente ingresa a la opción y consulto, ¿no? No sé, este... Por descripción, partida, entidad. Vamos a poner un ejemplo, no, más. Y acá está, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces, todo esto de acá, estos productos de estas partidas ancillarias son mercancías restringidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes opciones que les podemos dar. Y acá, ¿no? Quería detenerme un poco. Canal de aprendizaje. Les mencionaba que también tenemos que la propia BUSE tiene también, brinda capacitaciones más detalladas, según lo que requieran. Ingresan acá, capacitaciones. Y, bueno, lo filtramos más que todo por meses, ¿no? Acá está Lima. Ingresamos. Y miren, estas son las de abril, las capacitaciones que se están brindando, ¿no? ¿Quieren un poquito más? Según el interés de ustedes, pues, ¿no? Solamente se inscribe, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? Lo que son los manuales. ¿No? Los manuales. Por ejemplo, a ver, voy a ingresar componente, mercancía restringida. Y acá tenemos, ¿no? Diferentes cartillas, qué es lo que quieren hacer. Si quieren hacer algún trámite con SENASA u otra entidad. Solamente buscan lo que necesitan y pueden descargarlo. ¿No? ¿Correcto? Y, bien, ahora, ¿cómo ingresan? ¿Cómo ingresan a la BUSE? Bueno, acá está en la parte superior derecha el botón ingresa a la BUSE. Dan clic ahí. Y, como ven, está dividido por componentes, lo que les mencionaba, restringido, origen, autorización. Bueno, componente portuario tenemos dos, dos módulos. Gestión de autorizaciones y gestión de naves. ¿No? Esto de acá también ya les había mencionado. Y acá tenemos. Ahora, si queremos hacer, por ejemplo, ¿no? Acá dice obtener autorización de ingresos y salida de mercancías restringidas en el país. Supongamos que quiero, vamos a ver un ejemplo. Si se está moviendo mi página, entiendo. Si estamos viendo, ¿verdad? Ya estamos dentro de la BUSE. Me voy a loguear. Y acá nos aparece la página que dice ingresa los datos de la clave SOL. Ahí estamos todos, ¿correcto? Bueno, entonces, esta es la autenticación, ¿no? Les decía yo, ingresan su usuario y su clave. Y ya está. Aparecerá en la parte superior. ¿Quiénes son? Acá está el buzón electrónico. De forma rápida puedo acceder. Todos mis mensajes. Y también, miren, acá tengo un buscador de mercancías restringidas. También lo puedo realizar por este lado. ¿De qué forma creo mi solicitud? No, ahorita lo vamos a ver. Bien, entidades incorporadas a la BUSE. A ver, acá estoy dentro de DIGESA, ¿no? Les mencionaba yo, por ejemplo, que en DIGESA, con DIGESA, tenemos, bueno, 21 entidades que trabajamos con la BUSE. Y qué trámites nos proporciona con DIGESA. Bueno, juguetes y útiles de escritorio, registro sanitario de alimentos, registro sanitario oficial de exportación. Cualquiera de esos que ustedes necesiten importar o exportar, pueden dirigirse a DIGESA. Los trámites de DIGESA desde la BUSE. Con DIGESA tenemos lo que son medicamentos biológicos, dietéticos, glucolantes, dispositivos médicos, sanitarios, establecimientos, entre otros. Sanipés, pesca y acuicultura, la extracción y descarga, distribución y comercialización, exportación, importación y fiscalización. Los trámites de autorizaciones, registros sanitarios, permisos de pesca, licencias de operaciones, certificados sanitarios, entre otros. En MTC, ¿qué pueden hacer? Bueno, instrucción en el registro de casas comercializadores de equipos, permiso de internamiento definitivo de equipos y aparatos de telecomunicaciones, donde están los celulares, antenas, todo ello. Si hay un permiso de internamiento temporal. Y la homologación de equipos, ¿no? Equipos o aparatos de telecomunicaciones, celulares, etc. Con su CAME, ¿qué tenemos con su CAME? Armas, municiones, contextos explosivos, pilot técnicos, control de fiscalización. Todos estos trámites al respecto lo tenemos incorporados en la BUS. Ahora, en un momento también les voy a decir cómo ustedes pueden ingresar a la página, a su página web de la entidad. Y ahí aparece, buscan el Tupa y ahí están todos sus procedimientos, ¿no? Ahora, como les decía, no todos los Tupas de las entidades lo tenemos incorporados en la BUS. Solamente los que corresponden a comercio exterior. Lo que es Ministerio de Producción. Todos sus trámites relacionados a lo que son capa de ozono. Lo que es sustancias químicas, de alcohol, etílico, metílico, ¿no? Nitrato de amonio, todo ello. Por ejemplo, ustedes quieren, es un ejemplo, exportar algún residuo sólido. Eso, ¿quién es la entidad competente? Es Minam, ¿no? Entonces, ustedes también pueden ingresar, buscar su Tupa. Si quieren, un poquito más detallado, ver, hasta en diferentes versiones lo tienen, ¿no? Su texto de procedimiento de administrativos, ¿no? Bueno, acá está. Y esos son todos sus procedimientos de Minam. Son 18, pero, por ejemplo, ya les voy a mostrar, nosotros tenemos incorporado 11. ¿Por qué 11? Porque solo los 11 corresponden a comercio exterior. Ahora, me parece que tengo que cerrar para volver a ingresar a otra página. A ver, un ratito. Muy bien. Por ejemplo, acá he regresado a la página de la UCE. Entiendo que ahí estamos. A ver, voy a buscar. Por ejemplo, miren, acá también les da, de repente, si ustedes quieren investigar un poquito más de cada uno, de Minam, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el flujo de exportación de residuos sólidos? Supongamos que ustedes quieren exportar residuos sólidos. ¿De varios están? Estoy haciendo solo un ejemplo. Ahora sí. Por ejemplo, ya, gracias. Esta es la cadena de, o sea, en nuestra página web de la UCE, ustedes pueden encontrar, ¿no? Están interesados en exportar residuos sólidos. Ah, ya, esto es de Minam. Ahí tienen la cadena de procedimientos para exportación, ¿no? Aquí les dice más o menos, ¿no? Quiero exportar residuos sólidos. Es una empresa operadora de residuos sólidos inscritos. Si no está inscrito, ¿qué voy a hacer? Se va a inscribir en el registro autoritario de las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Este procedimiento, ¿dónde están? Está en la UCE. Actualmente son para residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Ahora, si ya estoy inscrito, me va a preguntar, ¿quiere ampliación de operaciones o modificación del registro? Si quiere modificación del registro, se va a ir a un determinado TUPA en donde, en la UCE. Si solo, si quiere ampliación de las operaciones de manejo de esos residuos, se va a ir a otro TUPA, que también, ¿dónde lo encuentran? En la plataforma de la UCE. Ahora les voy a mostrar. Y, este, si no requieren ni ampliación ni modificación, se viene acá, ¿no? Pregunta, ¿es residuo peligroso? De este residuo peligroso, se viene acá, hay una notificación para la exportación de residuos sólidos peligrosos, que este de acá solamente está en Minam, no está incorporado en la UCE. Pero si no es peligroso, sí va a tener que sacar, usted de empresa exportadora, va a tener que sacar su autorización de exportación de residuos sólidos. Y eso se hace a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de la UCE. Entonces, solamente quería mostrarles esto para indicarles que en la página de la UCE, ustedes pueden encontrar diferente información. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es registrar una solicitud en la página UCE. Primero les voy a mostrar acá en las diapositivas para no estar cambiando a cada rato. Y en la página de la UCE, ustedes van a encontrar nueva solicitud y acá van a ver todas las entidades, dependiendo de qué es lo que quiero hacer, importar, exportar, qué entidad es la que evalúa. Entonces, voy a ingresar a determinada entidad. En este caso es un ejemplo para permiso de internamiento definitivo, ¿no? Y eso lo hace MTC. Lo puedo buscar también desde aquí directamente. Puedo escribir el nombre y me ayuda y me muestra todo, ¿no? Si ya sé con qué entidad, escojo y listo. Correcto. Y acá estamos, este, el TUPAC que corresponde, escojo, permiso de internamiento definitivo de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Están, este, se ingresa, se llena todo, datos de la solicitud, datos del solicitante. Estos datos ya me vienen copiados, ¿no? Desde la SUNAT, como les decía. Y empiezo a ingresar los registros que propiamente son del trámite, ¿no? Para qué uso quiere, por ejemplo, dicen, uso personal y privado. Voy guardando, me va diciendo si está guardado correctamente o no está guardado correctamente. Acá me está pidiendo un número de factura, el nombre del proveedor. Guardo la factura, puedo agregar más ítems, más facturas quiere decir. Y voy guardando, ¿no? La plataforma es bien intuitiva, como ven, de herramienta tecnológica. ¿No? Y siempre, por lo general, hay requisitos obligatorios, ¿no? Requisitos obligatorios. Todo lo que dice acá la columna sí, lo que ven sí, necesariamente tienen que adjuntarlo. De lo contrario, el sistema no les va a permitir continuar. Lo que es no, ya ustedes verán si lo requieren, igual o no, para que esté más completa su solicitud. Pero el sistema sí le va a permitir continuar, salvo que no llenaran el requisito obligatorio. Y antes de eso, a ver. Si yo ya me autentiqué, ya estoy dentro de la plataforma, entonces, ¿qué hago? Ojo, yo estoy como mi usuario nada más, ¿no? Porque algunos usuarios, dependiendo del trámite que van a hacer, hay requisitos. ¿Sí? Si es que pueden ingresar o no pueden ingresar un determinado trámite. Hago una nueva solicitud y acá está, ¿no? Todas las entidades, ¿correcto? Por ejemplo, si quisiera de Serfor, ingreso a Serfor. Acá está, acá lo busco, ¿eh? ¿Ok? O si quiero solamente, ya que ustedes son de exportación, ¿no? Acá están todos los permisos, ¿no? Permiso de exportación de productos de flora y fauna silvestre, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, excepto cites para fibras de vicuña y sus productos. Esto, ¿quién lo ve? La entidad Serfor, ¿no? Aquí pueden dar clic y pueden ver, ¿no? En este caso, en este caso no hay ningún pago. Es gratuito. ¿Sí? Y la atención es de 15 días, ¿no? En cuanto la entidad va a resolver y les va a otorgar el permiso de ser el caso. ¿No? Acá, por ejemplo, en cambio, el permiso de exportación cites para fibra de vicuña y sus productos. Aquí sí, como ven, hay un pago, ¿no? Hay un pago. Y les atienden en este tiempo, ¿no? Entonces, ya depende de lo que quieran, este, que quieran hacer. Entonces, vamos a ver, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Este es solo un ejemplo. Por si acaso, todos los trámites que ustedes quieran hacer, la forma de operar es bien similar. Igual, solamente cambia que es otro nombre, que tiene un costo, otros requisitos, pero la forma de operar es la misma. Ya, por lo tanto, ingresan, escogen su trámite, el trámite que ustedes quieren. Inician la solicitud. Y acá les da toda la información, datos de la solicitud. Ahí leen correctamente. Esto, como ven, ya está marcado. Escondo, escondo, datos del solicitante. Acá me da todos los datos que jala desde dónde, desde la sunar. Por lo tanto, no lo tengo que digitar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Guardo. Me sale la notificación que les decía. Se guardó satisfactoriamente, continúe sus trámites. ¿En qué estoy ahorita? En un borrador. Lo que decía la solicitud, ¿no? Cuando les mostré el ciclo de un trámite general, recién estoy en solicitud. Si quiero, yo lo dejo ahí y no pasa nada. La identidad no se va a enterar, que yo me manté, ¿no? Porque es mi borrador. Luego puedo yo retomar y me quedo donde dejé. ¿Qué datos me faltan? Acá mi alerta. Y me dice, ah, ok, a usted le falta todavía ingresar el detalle, ¿no? Tipo de trámite, permiso de internamiento definitivo. ¿Qué tipo de servicio? ¿Para qué lo quiere usted? Supongamos, para uso personal y privado. Ok. Voy guardando. ¿Qué me va diciendo? Correcto. Y ya se dio check, ¿no? Me faltan dos. Factura, allá, muy bien. Todo es intuitivo, por ahí están los botones. Este es solo un ejemplo, por si acaso. Una tele. Acá estoy poniendo para el caso rápido datos de prueba, ¿sí? Acá me aparece el item. Si quiero seguir agregando, agrego, ¿sí? Y luego, al final, guardo toda la factura. Y bien, ya me apareció el check, ya está guardado. ¿Y qué me falta? Solamente me faltan los requisitos adjuntos. Como ven, aquí sigue en borrador, ¿no? Y todavía no me da la opción para enviarlo. ¿Ya? Entonces, si yo veo, bueno, acá me dice que hasta cuánto, de tamaño, etcétera, ¿no? Puedo hacer. Y cuáles son los obligatorios. Ay, a ver, pero espero tener por aquí aún. Como me cambié de máquina. A ver, un ratito. Como me cambié de máquina, tengo unos archivos de prueba, quita. Y también creo que con esto iríamos terminando. Ok, estoy acá. Esto solo le he generado así de prueba, ¿no? Archivo 1. Se adjuntó cuánto pesa. Archivo 2. Ahí ustedes adjuntan. Bueno, en este caso le pide la factura, un documento sustentatorio. Y listo, ven. Ya se dio clic. Y ahora, como ven, el sistema ha validado, ¿no? Esas son las validaciones automáticas. Ha validado que todos los datos que solicita para este trámite, así parecidos a los demás, si es que quieren hacer, ya se han llenado satisfactoriamente. Si no, les aparecerá, no falta tal cosa. O un mensaje de leer. Y con eso se activa el botón enviar. No lo voy a enviar porque estoy en un sistema de producción para lo que es este, en este caso, MTC, ¿no? Si no se medía a MTC como usual. Entonces, ahí, esto es lo que quería mostrarles. Para hacer cualquier otra solicitud, ustedes tienen, para hacer cualquier otra solicitud, ustedes tienen de la misma manera, ¿no? Registran, escogen su trámite, registran. Acá, recuerdo que era pagado, ¿no? Si es pagado, entonces tienen que hacer el pago respectivo. Y recién ahí se genera la SUSE, ¿no? Envían y va a decir que el trámite está pendiente de pago. Porque este sí se paga. Cuando recién pagan, ya va a aparecer acá el número de la SUSE y con un número de expediente en el cual el evaluador, la entidad, en este caso, MTC, ya va a tener para que evalúe, ¿no? De acuerdo a ello, ya si todo fue correcto, si todo le atendieron, salió ya de reprobado, va a aparecer concluido, que está cerrado. Y así pueden hacer cualquier otra solicitud que ustedes necesiten, ¿no? Este, por ejemplo, es otra pantalla que les mostraba anteriormente. Es un formato nuevo que hemos trabajado. Y acá también pueden, es otra, digamos, pantalla que también tenemos los demás trámites en el cual en la parte superior se encuentra la descripción del trámite procedimiento. Aquí es donde nos aparece un mensaje. En el otro día se aparecía como un check, ¿no? Check, check. De repente vamos a ir cambiando todos nuestros formatos a ese. Bueno, eso ya lo vemos nosotros al interno. Y acá nos aparece todo lo que nos falta, ¿no? Esta parte, como les decía, datos del solicitante, ya jala directamente desde la subnet, ¿no? En este caso, en el anterior veían enviar, ¿no? Aquí se llama transmitir. Simplemente son diferentes pantallas. Transmitir quiere decir enviar a la entidad, ¿ya? Eso es lo que significa transmitir. Y está acá bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Ah, porque no va a permitir enviarlo vacío, ¿no? Cuando complete. Y esto de acá, ¿qué significa? Que son datos obligatorios. Me está pidiendo qué tipo de trámite es a exportación. ¿Cuál es su motivo, señor? Con fines comerciales, cultura, con fines personales y búsqueda de mercados. Ahí usted ya, usted es el que está business de mercado, ¿no es cierto? El que va a exportar. Entonces, ah, ya con fines personales, supongamos, ¿no? ¿Qué tipo de producto es? ¿Es flora, fauna? Ahí usted. ¿Es cites, no es cites? Bueno, y acá le da inclusive, ¿no? ¿Qué significa cites? Ah, ya. O sea, ¿no? El lugar de depósito. Bueno, esto es solamente, como le digo, es cuestión de llenar los datos según lo que se requiera. Y guardan, van guardando y van pasando a la siguiente pestaña, ¿no? Esto de acá, las pestañitas van a diferir de acuerdo al trámite. Y siempre por ahí van a encontrar requisitos adjuntos, si son obligatorios o no son obligatorios. Bueno, acá me dice que todavía no la he guardado, por eso todavía no me permite salir del sistema, ¿no? Y esta es la forma de cómo se registra, se hace una solicitud en nuestra plataforma de la bus, ¿no? De la misma forma, creo que estoy cumpliendo con el horario, no estoy pasando. Bueno, este es a manera, resumen a manera general, cómo se ha mostrado, qué trámites tenemos incorporados en nuestra plataforma, 369, como les dije, de las 21 entidades que tenemos relacionadas, obviamente, al comercio exterior, ¿no? José pregunta, ¿por qué con DIGEMIT no se actualizarán las fechas de las prórrogas? O sea, nosotros, como decían, ¿no? En la BUSE tenemos incorporados los trámites, en este caso, bueno, si hablamos de DIGEMIT, también los trámites de DIGEMIT, donde aparece cuánto, cuánto es el plazo que corresponde a la atención de ese trámite, ¿no? Hasta que salga el DR. Ahora, recordar algo, ¿no? Uno, cada uno mueve mercancías fuera y dentro del país, tiene que saber qué necesita para salir del país y qué necesita para ingresar al país. Entonces, acordarse, este, en mi parte, soy la parte tecnológica, veo la plataforma, sé algunos casos porque veo los casos que hay por algunas incidencias, nuevos requerimientos, solicitudes de cambio que pudieran haber respecto a la plataforma, pero no soy especialista para decirles qué les va a pedir la entidad, ¿no? O sea, para emitirles un determinado certificado, permiso, simplemente se muestra la plataforma tecnológica y apoyamos si no se pueden mover dentro de esta herramienta, ¿no? Si tienen alguna dificultad. Pero, de repente, no estoy acreditada para indicarles exactamente acerca de qué necesitan para exportar, ¿no? Sería la entidad competente. Sin embargo, nosotros, como tenemos la función de facilitar el comercio exterior, elevamos esta consulta técnica de entidad competente para que nos reaniga respuesta y así le podemos apoyar, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a solicitar? Es el alcance de la BUSE. Si ya es algo propio que compete a la entidad, como les decía, ahí sí, más bien, recogeríamos, Leslie, esta pregunta, ¿no? Para apoyarles, este, y a través de DIGEMID, del especialista DIGEMID, hacerles la pregunta y obtener la respuesta para esta administración. Ahora, recordar también que tenemos el correo buceayuda.gov.p para que también puedan canalizar esas preguntas, ¿no? Entonces, sí, si es algo propio de la entidad, sí, Leslie, podríamos recoger estas preguntas para poderlas facilitar ante las entidades, ¿no? Perfecto. Perfecto. Acá hay, sí, una pregunta, creo, tecnológica. Jezabel Xiomara Villasona pregunta, al momento de descargar la aplicación, dice, ¿esta aplicación no está disponible para tu dispositivo porque se creó con una versión anterior a Android? O sea, para todos, no todos los celulares, a ver. Sí. La app aún está disponible o no sale. Ya, entiendo que han tratado de descargar, ¿no? Sí, ahí tienen unas, este, indicaciones, precisiones, en la cual, a ver, voy a ingresar a la, a la página, un ratito. A la bus, ¿eh? Claro, para descargar como cualquier otro aplicativo, cualquier app, cualquier app que queramos descargar, tiene ciertos requisitos mínimos, ¿no? Tiene ciertos requisitos mínimos y el cual, bueno, si ha aparecido esa opción, es que esa versión de dispositivo no, no le permite. Aunque nos parece extraño, ¿sí? Porque, este, en todo caso, también podrían, este, mandarnos, mandarnos esa pantallita que le aparece a, a Buse Ayuda, ¿sí? Nos ayudarían enviando a Buse Ayuda porque no veo restricción, ¿no? No veo restricción. Aquí tenemos el manual, ay, no estoy compartiendo pantalla. Aquí tenemos, en los manuales que mostré, cómo se descarga un manual. Tenemos también, ¿no? Las cartillas, cartilla informativa, el app Buse Perú, aplicativo móvil, ¿no? Entonces, acá puede ingresar a manuales y se descarga, ¿no? Cómo es la instalación. A través de Google Play, la descarga es gratuita. No veo que, bueno, hay que darles simplemente, no veo que aparezca algún, no sé si está descargando de repente correctamente. Es así que debe aparecer, Buse Perú, darse cuenta que, en qué icono estamos, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Instalar, ¿no? Y acá está. No veo, al menos aquí, que aparezca alguna restricción. Aquí en el manual, no estoy observando si aparece alguna restricción respecto a los requisitos del dispositivo para que les permita descargar la aplicación. A ver, sí, no está. Sin embargo, por favor, sí sería importante para nosotros que nos manden el correo, la señorita o, disculpe, la persona que hizo esa pregunta, abuseayuda.gov.p, indicando, ¿no? Que ha descargado en su dispositivo X y la pantallita que aparece, ¿no? Nosotros le vamos a responder, ¿no? Dando este, esto. Pero, este, no habría problema, aparentemente, ¿no? Ingresando a esta aplicación. Perfecto. Pregunta, ¿cómo evaluar si el certificado es verídico? Dice, he escuchado que muchas veces, aunque no lo obtiene de manera digital, siempre va a haber este tipo de consulta. Sí, certificado. ¿Usted se referirá de repente a certificados de origen? A ver, vamos a ingresar acá a la página. Y, bueno, la misma usuaria dice, ¿el tiempo de pago electrónico mediante buce es instantáneo? ¿Los comprobantes salen rápidos o se pueden ver hasta el día siguiente? Sí, es automático. Los pagos son automáticos. Así es. Hace el pago electrónico y ahí, este, ni un minuto ya está reflejado. Así es. Sí, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? De trabajar con la pasarela de pagos. Aquí en servicios tenemos también consulta de un documento resultivo, consulta de un documento internacional, ¿no? El certificado, el documento que ustedes tengan para ver si es verídico o no. Acá tienen consultas, ¿no? Hacen la consulta del documento resultivo, ingresan su número de RUC. Yo no puedo hacer ahorita porque no tengo, con mi RUC no he hecho ningún trámite con la buce, ¿no? En tiempo real. E ingresan el número de documento resultivo, ¿no? Y acá, este, les va a aparecer su documento, este, el documento, este, todos son validados, ¿no? Validados. De hecho, algunos también tienen contados con código QR. Por lo tanto, esto nos da la confiabilidad de que son válidos. Y también para los documentos internacionales. Igual, ingresan su código de verificación. Esto más que todo lo hacen en reglas de origen, ¿no? Y listo. Sí, eso sería este, les. Bien. David, si se pregunta, si se tiene una observación en la buce, ¿cuánto tiempo se tiene que sanar, corregir o adquirir un documento para obtener otro proceso resultivo? Ya, a ver, se te entrecortó un poco, pero entiendo que están diciendo si es que la entidad les observa a través de la plataforma buce, ¿es correcto? Sí, dice, si se tiene observación en la buce, ¿cuánto tiempo se tiene para subsanar? Ah, ok. A subsanar, sí, exactamente. Esto, sí, correcto. Como decía, el plazo, el plazo de un trámite, de la atención de un trámite ya está establecido en el Tupa de la entidad, ¿no? Para el trámite X, supongamos que hay siete días, ¿correcto? Siete días hábiles, ahí lo indica. Ahora, si la entidad ha observado, ha hecho una notificación, ese plazo se congela, pero ahí cuando hace la observación tiene el potestad, el funcionario de indicarle también cuánto de días, cuántos días tiene para que subsane. Por lo general, por lo que he visto en las entidades, colocan tres días hábiles, dependiendo del trámite. Sí, dependiendo de, obviamente, si hay un trámite que todo su plazo dura tres días, a veces le ponen la subsanar en un día, ¿no? Eso lo maneja la entidad. Pero, pero, toda notificación de alguna subsanación que tienen que hacer, le llega a su correo con el detalle, a su correo, tanto en su buzón o a su correo personal como indiqué, le va a llegar. Por ejemplo, yo acabé de hacer mi trámite, digamos, de MTC, ¿no? Permiso de internamiento de un equipo. Ok, entonces, yo estoy ahí y sale, ¿no? Me llega una notificación, un correo donde dice, me ha observado, la entidad de MTC me ha observado, no sé, falto a juntar un documento X. Tiene usted un plazo de tres días hábiles para que subsan. O sea, eso se va a indicar, está en el mensaje, en la notificación que le llega cuando la entidad emite esta notificación. Y, claro, usted tiene que hacerlo en el plazo que corresponde, porque si no, la entidad tiene la potestad de, no sé, de negarlo, ¿no? Porque no ha cumplido en el plazo que corresponde. Esto sí se mantiene a través de una normativa, ¿no? Que son de los plazos. La herramienta tecnológica está ahí, que damos proporción a la ventanilla única de comercio exterior, pero esta es a base de normativas, ¿no? Y según lo que indica la entidad. Bien, José dice, pregunta, ¿un agente de aduana puede hacer consultas técnicas con su clave SOL o tiene que ampliar o modificar algo en el sistema BUSE para que le permita por su tipo de usuario? Sí, sí, sí puede hacer consulta técnica, sí puede hacer una consulta técnica. Aunque, básicamente, las consultas técnicas, debo decir, están más dirigidas a lo que son cinco entidades y esto es dentro del componente de mercancías restringidas, ¿no? Entonces, si el agente de aduana está hablando, entiendo que es del componente portuario. Entonces, ahí más que todo, la consulta sería a través de los correos, ¿no? De los correos BUSE Ayuda, en el cual ya nosotros lo dirigimos o lo redirigimos hacia la entidad competente, que entiendo en este caso sería APN. Creo que, a ver, acá hay otra pregunta. David, en BUSE, ¿a qué plataforma me dirijo para obtener información de importación? Bueno, es muy genérica su pregunta. ¿No? Se refiere a información de importación, así en general, ¿qué es lo que puede importar? ¿Entiendo? ¿Entendería? A ver, no sé, a ver, estoy por acá. Bueno, dependiendo del producto que quiera importar, tenemos, por acá está, la opción. Bueno, sí están viendo mi pantalla, ¿no? Ya. La lista de procedimientos incorporados o lista de mercancías restringidas, dependiendo del producto que ustedes quieran importar, identificar con qué entidad es la que más o menos en las diapositivas les indique si son, no sé, importar o exportar de juguetes, escondigeza. Entonces, ahí que ingresen, a ver, voy a tener por acá. Ahora, cada entidad, cada entidad también, ¿no? Identificar primero qué es lo que quiero, este, importar. No sé, es una pregunta genérica, ¿no? Por ejemplo, este, dependiendo de lo que es, este, un producto, supongamos que sea de armas, también tienen dentro de la misma página de SUBCAMIC, ¿no? Para ver todo el, qué trámites, qué, qué exactamente les permite importar. Ahora, dentro de la página BUSE, ya me salí, tengo que volver, están las cadenas, ¿no? Las cadenas de importación. Por ejemplo, voy a ir acá otra vez a BUSE, a ver. Estoy demorándome por nada. ¿Qué tengo que compartir? A ver, a ver. Acá estoy. Por ejemplo, ¿no? Acá están los flujos. Nosotros le brindamos los flujos de importación. Dependerá de qué es lo que quiere importar, ¿no? Pero supongamos si es, delante vimos uno de exportación, ¿no? Porque entendía más, están acá los exportadores. Pero si quieren importar, entonces, si son residuos sólidos, hablando, ¿no? Este, tendrían que ir acá, ¿no? Flujo de importación de residuos sólidos. Ingresan. Creo que ya aparece en otra ventana, por lo tanto, no. Tengo que volver a compartir, ¿no? Ingresan y pueden ver el flujo que se sigue para poder importar estos productos, ¿no? De qué forma, de qué forma lo hacen y mediante qué número de tupas lo hacen a través del aplicativo de la USE. Acá también tenemos otro, por ejemplo, de importación que justo mencionaron. Flujo de importación de cuarentena animal. Flujo de importación de cuarentena vegetal. Eso quien lo, lo, este, lo evalúa es la entidad CENASA. Depende qué producto que, ¿no? Quieran, este, importar. Ustedes acá buscan importar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que desean? Por ejemplo, acá tenemos flujo de importación de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Eso depende, ¿no? Depende qué es lo que quieran importar. Entonces, ingresan a la página, vuelvo a repetir, ¿dónde está? En la sección de canal de aprendizaje manuales. Sección, canal de aprendizaje manuales. No solamente tenemos cartillas donde identifica ya para un determinado procedimiento, sino también tenemos las cadenas, ¿no? Las cadenas de importación o de exportación según lo que necesiten, ¿no? Flujo de importación de equipos y aparatos de telecomunicaciones. ¿Con quién lo realiza? Con MTC. ¿Qué es lo que necesita? Da clic ahí, se va a abrir el flujo, el diagrama que estoy mostrando. Para la, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Ah, ok, es de uso comercial. Me parece que no se está viendo, ¿no? La pantalla, no. Acá está, ¿no? Y acá nos da la cadena de procedimientos, en este caso de importación. Ubicar nada más qué es lo que necesitamos, ¿no? Y me dice, todo está acá, ¿no? Si es de uso comercial, no es de uso comercial. Si es de uso comercial, ah, usted tiene que dirigirse a la BUSE, busca este TUPA, DGC-013, que se llama inscripción de registro de casas comercializadoras. En otras palabras, esta, y lo realiza de la misma forma como hemos visto en la BUSE. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ah, supongamos que no es de uso comercial, es de uso personal. Ah, viene por acá, entonces. Entonces, ¿es de internamiento definitivo? Supongamos que sí, entonces, hace usted, le indica a qué TUPA se va a ir y eso está en la BUSE, ¿no? Ah, ok, voy a buscar mi permiso de internamiento temporal de equipo y aparato de comunicaciones. Y listo, terminé. Ah, no, pero supongamos que no, mi equipo no es internamiento definitivo, o sí es internamiento definitivo. Tengo que saber, ¿el producto está homologado o no? No, hay una página en realidad, acá dice, ¿no? Ingrese a esta página para saber si su equipo está homologado o no. De acuerdo a ello, va a usted irse a uno de estos, de estos TUPAs que lo tenemos dentro de nuestra plataforma BUSE. Eso es, como le decía, según lo que quieren hacer. Qué equipo usted quiere hacer, identifica acá. Pero aquí les guía. Al fin y a cabo, esto es información de la entidad, pero que lo tenemos disponible en nuestra plataforma BUSE para que ustedes puedan, este, ¿no? Tener información de ello. Así es. Bien, Magali, creo que eso sería todo por, por lo menos en preguntas. ¿Alguna, digamos, algunas palabras finales ya para culminar el evento de esta primera jornada en la mañana? Sí, claro, por supuesto, agradecerles a todos su disposición, agradecerles y sobre todo indicarles que cualquier consulta que necesiten, que no haya quedado cubierta o que necesiten mayor ampliación, escríbanos, ¿no?, escríbanos, ¿no?, escríbanos al correo buceayuda arroba misetour.gov.pe, pueden escribirle también a mi correo, ya sea acerca de la plataforma o también nosotros, como le decimos, si ya es propio del proceso en sí o algo que compete a la entidad responder, entonces nosotros les facilitamos, porque tenemos los contactos, ¿no?, con las entidades y a través de nosotros también le podemos apoyar en que se les responda, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero decir. Gracias.